DJ no ponga la canción Cada vez que suena se me rompe el corazón Cada vez que pienso en él siento que voy a enloquecer Porque no tengo a mi baby y todavía lo quiero aquí Ese beso era para mí, pero ya no va a ser No te quiero perder, porque tan fácil te va así O aquí es pensando solo en ti Y no sé, me he dicho nada, te he perdido la cabeza y estoy loco por ti Hoy ya no vuelan mariposas, ya no quedan rosas Esas que en verano te regalabas tú Esta noche, na-na-na-na, te regalo a bailar sin ti Se ve la música, no suena igual Otra noche vacía pensando por qué se acuerda Otra noche a la que no olvide Si, yo soy así, ay, no sé si lloré Pero no llora más, pues yo por lo menos traté No llamo a ti, no llame, porque sin ti nada me sabe bien No voy a llorar más, pero que yo no lloraré Aunque sé que no olvidaré, porque sin ti nada me sabe bien Hoy ya no vuelan mariposas, ya no quedan rosas Esas que en verano me regalabas tú Esta noche, na-na-na-na, te regalo a bailar sin ti Se ve la puta música, no suena igual No llamo a ti, no llamo a ti, no llamo a ti Volan a mi far falla sulle lampadine Atratte con me fosse la luce del sol Come me che tra miliardi di persone vengo verso di te Hoy ya no vuelan mariposas, ya no quedan rosas Esas que en verano me regalabas tú Y esta noche, na-na-na, te regalo a bailar sin ti Y no se baila, la música no suena igual Y-ya, y-ya S- O-O-O S- O-O-O O-O-O O-O 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 O-O